Pero ahora ha aborrecido la libertad, me escuchó, el hombre ha malo el libertinaje pero aborrece la libertad que es muy distinto, porque muchos viven en libertinaje llamándole libertad, aleluya. Allá en Honduras hay un canto, no sé si por aquí también se canta, libre, soy libre, ¿ya lo oí? Libre para brincar y libre para bailar y libre para desnudarse y libre para correr, para silbar y para huyar como perro prensado con carreta vieja, libre para ser, no hermano, esa libertad no es libertad, eso es libertinaje, alabe a Dios si puede en esta preciosa hora, dele fuerte a esa gloria a Dios hermano. A su nombre, usted piensa que todo lo que se grita y se toque y se canta en las tarimas es honrando a Dios, no, hay mucho libertinaje moviéndose por ahí, porque al hombre desde el principio le ha encantado el libertinaje, ha escogido el camino más fácil. Cuando Dios vio esa actitud en el hombre en Génesis 6.5 dijo, oh no contenderá más mi espíritu con el hombre por cuanto yo soy espíritu y él es carne. ¿Me escuchó? Porque los designios del corazón y los pensamientos del hombre son de continuo a qué? Al mal. El hombre desde el principio ha amado el mal. Todos quieren vivir sin regla y a sus antojos. ¿Me escuchó iglesia? Amigo que me escuchas. Todo mundo. Yo soy feliz en Cristo, hermano. ¿Usted es feliz en Cristo? ¿Usted está alegre? Amigo que me escucha.